Pero aquí realmente molesta que cualquier artista sea el primero en llegar, por ejemplo, a Rusia. Llegó Sutanejo a Rusia. Ah, eso le molesta a un grupo porque fue fulanito que llegó a Rusia. No sea tan estúpido y tan idiota porque fulanito llegó a Rusia y nadie había llegado a Rusia de los dominicanos. Alégrate porque por él puede llegar la música tuya. Por él puede colarse una canción. El movimiento completo puede colarse y llegar a Rusia. O sea, no, porque yo era el que tenía que llegar primero. Yo era. Reconoce eso. Bienvenido, señor, una vez más para ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, esta es la vuelta, la vuelta es esta. Para los dominicanos rompiendo en Europa, en los festivales y todo lo que se han ido de gira rompiendo. Y eso es importante, importantísimo para el género urbano de la República Dominicana, que ya estos muchachos están a otros niveles rompiendo por allá, por Europa, España, Inglaterra, París, Francia y todo. Toda esa ciudad y esos países del continente europeo. Y hay que realmente lo que amamos, el movimiento urbano, la música urbana de la República Dominicana. Y que vemos que cada uno de estos muchachos ha salido de la nada, ha salido de los barrios y ha llegado a lugares donde ellos realmente ni nadie se lo imaginaba que iban a llegar cuando ellos estaban iniciando. Nadie pensaba que un Chimbala, que un Alfa, que un Roche RD, que un lírico en la casa y todo eso, etc. De más compañeros, colegas de ellos, que han llegado a tierra donde realmente no han llegado otros ritmos de la República Dominicana, como el merengue, la misma salsa, la bachata, el dembow, la música urbana, está representándonos a nosotros por allá. Pero el tema que yo quiero traer, señores, es que con tanto éxito que están teniendo estos muchachos en continente europeo, lejos de la República Dominicana, lejos del continente americano, donde es muy poca la presencia de latinos, es muy poca. Realmente, con todo ese éxito que tienen esos dominicanos, en vez de estar unidos, en vez de estar unidos, porque están teniendo ese gran éxito por allá, realmente todo lo que están por allá representando a la República en esos festivales, señores. Adivinen, los que están fronteando, los que están llevando un mal mensaje a otra tierra, a otro público, señores. En vez de estar unidos, los dominicanos, los artistas urbanos, los que están fronteando, los que están maltratándose entre ellos mismos, que yo soy el dueño de Europa, que en Europa hay que hablar conmigo, que yo soy el que la aprendo, que yo soy el que más fanático tengo, que yo soy el que más sueno aquí, realmente no, los grandes no hacen eso con sus colegas, realmente. En vez de estar llamando la atención a que realmente, señores, los dominicanos aquí en Europa somos los dueños de la plaza, no estén maltratándose entre ustedes mismos, que hay que hablar conmigo, que yo soy el que sé aquí en Europa, que nadie la aprende, que yo soy, que yo, hay que hablar con Yolanda Guzmán, que yo soy el que sé. No, en eso están, señores, Chimbala, el alfa el jefe, Rochi RD, lírico en la casa, realmente, señores. Maltratándose, tirándose, muestren, manden mensajes de unidad, de que los dominicanos son unidos, de que los dominicanos realmente hay que sacarle un pedazo del bicocho donde quiera que ellos llegan, porque realmente no solamente ese festival es de emboceros y de artistas dominicanos, ahí van de toda parte del mundo, de toda la parte del mundo, que ustedes no pueden decir que todo el público que está ahí es por verlo a ustedes, es por ver el artista que está ahí. Va una gran cantidad que sí, que les gusta, pero hay otros. Pero, señores, muestren unión, muestren ya esa madurez, dejen de estar fronteando con disparate que realmente en ningún otro género y en ningún otro artista de otro país, ustedes lo ven, ustedes ven eso, de que maltratándose entre ellos mismos, de que por fietecita, por parisito, porque le hagan hasta una bulla. Usted va a maltratar a su colega, de que el lírico maltratando al alfa, el alfa maltratando al lírico, Chimbala maltratando al alfa, indirectamente, indirectamente, porque también no tienen, no tienen el valor, no tienen el valor de mencionar ni decir nada, sino tiran una vaina al aire. No se maltraten así, señores, no se maltraten, no manden mensajes de división, manden mensajes de unidad, de propiedad, de que somos grandes, unidos. En vez de usted estar diciendo, sí, fulano rompió, nosotros somos todos, somos duros en Europa, pero no muestren, no manden esos mensajes de que, de que, de maltratar al otro, de que como que al otro es realmente, y ustedes ven, señores, ustedes ven que el alfa sube los cortecitos de él, le hacen su bulla, Chimbala sube los cortecitos de él, le hacen su bulla, lírico por igual, rochi por igual, y todo el que sube su corte, y ustedes ven la misma algarabía con cada uno de ellos. Entonces, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey realmente? No se maltraten, que realmente si ustedes se unifican, se unen, se va a ver más grande la grandeza de cada uno de ustedes. Se va a ver más grande, cada uno de ustedes, cuando ustedes digan, si nosotros los dominicanos, fulano rompe, sultanejo rompe, parencejo rompe, pero no manden mensaje de división, no lo manden entre ustedes. Y si van a frontear, si van a frontear, porque yo no sé cuál es el miedo que le tienen los artistas dominicanos de aquí, a otro colega de ellos mismos, pero que pertenecen a otra nación. No, solamente viven matándose entre ellos. Si van a frontear, fronten con los colombianos, fronten con los boricuas, hay que hablar con los dominicanos, aquí en Europa hay que hablar con los dominicanos, cojan una línea, todo, para los demás. Pero no, 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 no se maltraten entre ustedes, unifíquense. Unifíquense y la línea que sea es para afuera, no hacia adentro, a la República Dominicana. Y ustedes verán que será más grande, porque bien lo dice el refrán, en la unión está la fuerza. Pero realmente no quieren unirse, más fácil se unen a los extranjeros que a los nacionales, que a los dominicanos, porque somos así nosotros, dominicanos. Nosotros somos, como dice otro refrán que dice, somos oscuridad en la casa y claridad en la calle. Así es que somos nosotros. Nosotros preferimos lamberle a los extranjeros antes de amar a los dominicanos, a sus compatriotas, a su sangre. Así es que somos nosotros. Entonces, en Europa, señores, están rompiendo líricos, están rompiendo el alfa, están rompiendo todo para allá. Entonces, no hay por qué maltratarse entre ustedes mismos. No hay que maltratarse entre ustedes mismos. Muestren grandeza, muestren madurez. Ya eso de estar fronteando, porque le hagan una bulla, y que hay que hablar conmigo, y que yo soy el rey de aquí, y que yo soy el que la tengo prendida, y que conmigo nadie puede aquí, y nada de esa vaina. Dejen esa novatada. Dejen esa novatada. Y muestren ya madurez, que eso se hacía en los tiempos, de los inicios de cada uno de ustedes, y que frontear con una bulla, con que yo llené la discoteca, con que me hicieron X bulla, con que me corearon X canción. Dejen eso. Fronten con otra gente, no entre ustedes mismos. No entre ustedes mismos. No fronten así, de esa manera. Alégrense de que si el alfa está triunfando en Europa, de que si Lirico está triunfando en Europa, de que si Rochi está rompiendo, Chimbala, Sutanejo, alégrense de eso, porque al final es su sangre, al final es su música, es la música que cada uno de ustedes ha aportado para que llegue a donde está llegando. Entonces, si realmente le tocó a la alfa romper en un festival, alégrense, porque quizás por la música del alfa, porque él está rompiendo por allá, porque él está rompiendo por aquí, puede colarse una de las canciones de ustedes, y puede colarse realmente el género completo del dembow, de la música urbana dominicana, porque donde suena el alfa, no es solamente que se va a quedar el alfa y el jefe sonando, en algún momento alguien tiene que decir, hay otros artistas diferentes al alfa, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Rochi, vamos a escuchar a El Mayor, vamos a escuchar a Lirico, vamos a escuchar a Don Miguel o a Lápiz y todo eso. No se sientan mal porque alfa o porque Chimbala o porque Rochi o Don Miguelo esté explotando en un sitio donde usted no ha llegado. Alégrese, porque es la música urbana, y así como él llevó esa música a donde no estaba, o la han llevado otro donde no estaba, alégrese porque por ahí se puede colar la música suya, se puede colar una canción suya y usted puede llegar allá, pero aquí realmente molesta que cualquier artista sea el primero en llegar, por ejemplo, a Rusia. Llegó Sutanejo a Rusia. Ah, eso le molesta a un grupo porque fue fulanito que llegó a Rusia. Pero no sea tan estúpido y tan idiota porque fulanito llegó a Rusia y nadie había llegado a Rusia de los dominicanos. Alégrate porque por él puede llegar la música tuya, por él puede colarse una canción, el movimiento completo puede colarse y llegar a Rusia. Ah, no, porque yo era el que tenía que llegar primero. Yo era. O sea, reconoce eso. Reconoce eso que por fulano están sonando en Rusia o están sonando en esos países árabes, en Irán, Irán, y toda esa vaina por ahí, pues decía sí, pero aquí no, aquí no se la dan a nadie. Aquí no se la dan a nadie y cuando se la dan hay que darse la media y maltratar. Entonces, si están sonando en Europa, en festivales, rompiendo cada uno de ustedes, alégrense porque es su música y son los dominicanos que están rompiendo, realmente no se maltraten entre ustedes. Cuando ustedes dejen de maltratarse, tanto en el extranjero y aquí mismo, ustedes van a ser más grandes, pero ustedes no reconocen eso. El egoísmo, el egoísmo que ustedes llevan no permite reconocer el triunfo o la grandeza de su colega. Realmente, cuando comiencen a dejar eso, ustedes verán que la música será otra cosa y cada artista va a ser otra cosa realmente. Así que queríamos hablar de esto, que estos muchachos están rompiendo en Europa, en los festivales, pero están dañando, pisoteando con los pies lo que realmente elaboraron con la mano. Lamentablemente, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, para que esta comunidad siga creciendo. Maquite, para ponerte la TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!